Me preguntas que si te quiero, a lo que prefiero callar Pues de todas te considero la más bonita y la más formal Ya te dije que con el tiempo, yo de ti me enamoraría Esperemos el momento porque no ha llegado todavía Mientras ven y dame un beso en la boca y ya verás Como te vuelves loca y pides más Y eso será el amor Piensa que solo un beso no es querer Tú siempre piensa en eso y dame tres Y eso ya lo será Que lo será, 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 lo será Que tu corazón te arde En la prueba que te doy Que te cansas de esperarme, está probado que no te voy Ya te dije que con el tiempo, yo de ti me enamoraría Esperemos el momento porque no ha llegado todavía Mientras ven y dame un beso en la boca y ya verás Ya verás, ya verás Como te vuelves loca y pides más Y eso será el amor Piensa que solo un beso no es querer Tú siempre piensa en eso y dame tres Y eso ya lo será Que lo será, 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 lo será